Y ahora si que el ambiente se va a poner bueno, la mano pa' arriba, ya llego el moreno Soy un pecador y voy a hacer un desmadre, y al que no le guste que chingue a su madre Soy un pecador y voy a hacer un desmadre, y al que no le guste que chingue a su madre Bendita, agua bendita, pa' que se saque el chamuco como dice mi abuelita Pero lo bailado nadie nos lo quita Soy un pecador y voy a hacer un desmadre, y al que no le guste que chingue a su madre Soy un pecador y voy a hacer un desmadre, y al que no le guste que chingue a su madre Soy un pecador y voy a hacer un desmadre, y al que no le guste que chingue a su madre Soy un pecador y voy a hacer un desmadre, y al que no le guste que chingue a su madre Vamos a quemar en el invierno, en el purgatorio hay un bailango eterno Tú pones la cola y yo los cuernos, tú pones la cola y yo los cuernos Vamos a quemar en el infierno, en el purgatorio hay un bailando eterno Tú pones la cola y yo los cuernos, tú pones la cola y yo los cuernos Soy un pecador y voy a hacer un desmadre, ya que no le guste que chingue a su madre Soy un pecador y voy a hacer un desmadre, ya que no le guste que chingue a su madre Soy un pecador y voy a hacer un desmadre, ya que no le guste que chingue a su madre Soy un pecador y voy a hacer un desmadre, ya que no le guste que chingue a su madre Yo confieso de ustedes hermanos que me cago mucho en pensamiento, pero es que me trae loco ese movimiento Y ahora todos para el suelo ya saben de lo que hago, dale para abajo hasta que se chupa el diablo Y para abajo, y para abajo, y para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Y más abajo, y más abajo, y más abajo, más abajo, más abajo, más abajo Y que me perdones Jesús, yo soy un pecador